El 14 de diciembre en Japón salió el capítulo 18 de Konjiki no Gash 2, el que fue retrasado un mes por asuntos personales del autor y otros motivos dentro de Virgin Board, la empresa de Makoto Raikou. Por otro lado, el tomo 3 de la secuela salió a la venta en Japón el 15 de diciembre, tanto digital como físicamente, donde ya fue revelado la portada y contraportada protagonizadas por Tio y Megumi. Este recopila los episodios desde el 12 al 17. Como ya se tenía previsto, el nuevo tomo trae un mini episodio extra de Gash Café, el que analizaré en este mismo video junto al nuevo capítulo. Por último, es importante tener en cuenta que, por las fiestas de fin de año en Japón, existe la probabilidad de que el siguiente episodio sea pospuesto para febrero como sucedió este año, pero eso lo confirmará más adelante el autor. Recuerden que los capítulos son mensuales y que los enlaces están en la descripción del video. Continuamos los sucesos del capítulo anterior, donde Cherry está frente al sarcófago de Brago mientras que cada enemigo tiene su propia reacción al respecto. De pronto, un libro blanco aparece ante Cherry y el invasor de cabello largo llamado Cileon se entusiasma por completo al darse cuenta de que Brago volverá. Luego, para evitar interrupciones, usa Guravirei para detener el helicóptero de Apolo y pretende destruirlo. Sin embargo, aparece Gash y Guillomaro desde otro lado y atacan a Cileon. Mientras el rey y el invasor luchan, se acerca el otro enemigo de cuernos para aplastar a Gash con su puño, mientras Cileon ejecuta Giganoreisu, pero Guillomaro usa Rashirudo desviando el conjuro y el puño del otro invasor. Quillomaro logra acercarse al maletín y roba el frasco con magia de gravedad, pasándoselo a Gash, quien inmediatamente y con su fuerza se lo lanza a Cherry diciéndole al mismo tiempo que lo vierta en el libro blanco. Cileon se deja el frasco de Fanon y le pasa el maletín a Jimoda para que se coma el fragmento mágico de Bogiru, quien luego ejecuta tres conjuros de este tipo a la vez, transformando su cuerpo para rodear de un líquido destructivo al área donde están los protagonistas. Quillomaro se da cuenta del peligro que representa e intenta atacar al enemigo con Sakeruga, pero aparece el invasor de cuernos y lo bloquea mientras Jimoda ejecuta a Gadoruku para su aliado, fortaleciéndolo. Por su parte, Cherry vierte el fragmento mágico en el libro, el que se convierte en uno negro y, sorpresivamente, desde un maletín en el helicóptero sale una esfera de alma, la que ingresa en el sarcófago demoniaco. Cileon menciona que su mayor deseo era enfrentarse a Brago al saber la gran amenaza que representa y lo poderoso que es, por lo que al enterarse que Gash regresó a la vida, supuso de inmediato que Brago también podría hacerlo. La invasora usa Girufadomu Baru Suruku y Cileon se transforma obteniendo un gran poder físico, pero a la vez pierde la cordura. La invasora lamenta que su aliado se volviera loco, ya que destruirá el sarcófago antes de que resucite Brago y, por ende, también su deseo. Repentinamente, un enorme brazo cubre por completo el golpe del enemigo, donde una siniestra e imponente mirada se observa desde dentro del sarcófago intimidando a Cileon, mientras que Cherry y los protagonistas se alegran al presenciar de vuelta al demonio. Cileon no se deja intimidar más y ataca otra vez, hasta que, por fin, resucita el aspirante a general del mundo demoníaco, el mismísimo y poderoso Brago. Brago fácilmente destroza el puño del enemigo, donde todos quedan sorprendidos y abrumados ante su inmensa fuerza. Cileon no se rinde y contraataca con otro puño, pero Brago lo hace caer de rodillas ante él con un simple curavire, para que luego el demonio ejecute otro poderoso puñetazo, el que termina decapitando a Cileon. Este capítulo nos entregó el épico regreso de Brago, pero antes de analizarlo hay que ver los elementos relevantes que se pueden extraer de la portada del tomo 3 y su capítulo de Gashcafe. En la portada podemos ver que Tío tiene una especie de cetro, el que será un conjuro completamente nuevo. Sin embargo, su diseño es demasiado ambiguo para especular su posible efecto, pero, a falta de una técnica ofensiva, es viable pensar que se trate de un conjuro saboteador que dañe como Gigara Seushiru. En el primer manga tuvimos un gran vistazo a la magia de Tío, donde sus conjuros de criaturas se basan principalmente en la mitología hindú y por otro lado en la cristiana, por lo que existe la posibilidad de que esta bestia, con forma similar a un osito, sea un conjuro obtenido de manera externa como será el nuevo dragón de Gash. También es viable que funcione como sus conjuros Shajiru, donde, con una emoción determinada, el rostro de la criatura cambie para potenciarse. En adición, es posible que esté asociado al término Sai, porque el cetro tiene un diseño punzante y alas angelicales. Además, vemos el conjuro Sai-foyó de fondo, el que podría ser una posible conexión. Respecto al nuevo capítulo de Gashcafe, los invitados fueron Consomé y La Bruja, acompañados por Kanchome y Pola respectivamente. En la comida, podemos notar que La Bruja cumple con todas las características del estereotipo de personaje que es debido a su pedido. Lo curioso es que el rostro de la taza con té de mandrágoras se parece mucho a Belgin-Io. Además, el líquido tiene fantasmas o almas en su interior. Algo curioso considerando que la mayoría de los conjuros de este demonio tienen el mismo detalle. Por otra parte, podemos ver una figura de Coral Q del primer manga en una caja de fideos instantáneos. En este pequeño capítulo, podemos apreciar que La Bruja tiene un lado maternal oculto. Es posible que su deseo siempre fue ser madre o haya perdido un hijo que tuvo en el pasado. En adición, también se nos revela que tiene un pequeño hechizo natural capaz de dormir a sus objetivos, Nemuho, algo que quizás utilice en el futuro. Bien, respecto al capítulo 18, lo primero es hablar acerca de la resurrección de Brago, ya que este acto implica varios elementos relevantes para la historia. Tal como lo señalé en el análisis anterior, un libro de conjuros blanco está guiando a Apolo, pero lo interesante es que él también llevaba consigo el alma de Brago, lo que significa que Gash lo salvó con su habilidad especial y, a su vez, confirma el hecho de que la protectora está y estará implicada en la resurrección de futuros demonios, por lo que ya podríamos considerarla como una guía o líder del agente del libro. La protectora es una entidad que será muy relevante y ahora tiene todo el sentido del mundo porque Makoto nos la mostró en el capítulo 16, cumpliéndose lo que dije acerca de ella en análisis anteriores. La protectora, al igual que las personas del libro, les agrada a los demonios y humanos, justificando todo su actuar en contra de las reglas de Dios. Además, ella podría darnos, en el futuro, las respuestas acerca del origen de la batalla por el trono. Sin embargo, Beliel está al tanto de todo lo que ven sus peones, por lo que ahora está consciente de que hay un ser superior relacionado con las entidades que viven en cada libro. Asimismo, ahora sabe mucho más acerca de las momias demoníacas y que existe la posibilidad de anular una resurrección si se logra destruir el alma o el sarcófago durante los segundos en que resucita un determinado demonio. Recordemos que cada sarcófago está hecho para una determinada especie. Por otra parte, Apolo traía consigo un baúl con ocho almas en total, por lo que ahora restan siete, pero eso no significa que el resto de los diez finalistas estén muertos. Puede que algunos sean para revivir a otros demonios importantes como Rain, Ted y Sherish. Además, solo quedan Umagon, Ear y Papi Purio como finalistas, mientras que el resto está con vida y Clearnot es actualmente un demonio llamado Wai que aparentemente perdió sus poderes, aunque no deja de ser un elemento crucial e intrigante si el poder de Shin Kuria Seounosu sigue dentro de él. No obstante, cabe recordar que Zeon no aplica para esto, ya que fue a la base enemiga y no se ha sabido nada de él desde ese entonces, por lo que es muy probable que esté capturado por los invasores, ya sea vivo o muerto. Y las esferas de almas solo son de aquellos que fueron salvados por la habilidad especial de los reyes que heredó Gash. Prácticamente estamos llegando al último tercio de este primer arco, ya que quedan pocos demonios importantes para dedicarles capítulos de reencuentro y batalla, como Wonrei y Kit. Ya concluidos los principales, es muy probable que el resto sean resucitados y o reunidos con brevedad para iniciar el contraataque. La muerte de Brago aún no se ha detallado por completo, pero Cileon nos dejó en claro que enviaron a un grupo poderoso de tarjetas para asesinarlo, debido a su reputación y amenaza que representa. Lo curioso de todo esto es que, en una representación de lo que habla Cileon acerca de la cacería de Brago, podemos notar a una tarjeta igual a Goren. La figura de esta criatura es claramente algo que dejó el autor y tiene un significado que no quiere que pasemos por alto. La aparición de Goren ha despertado un interés peculiar en el fandom, ya que, desde que comenzó la secuela, ha existido la teoría que tanto Goren, Cilearnot y posiblemente otras amenazas del pasado hayan sido creaciones de los invasores. Esto se fomenta más porque Cilear tenía el mismo objetivo que los enemigos actuales y ha sufrido mutaciones. Sin embargo, tanto Goren como Cilear son demonios completamente naturales. Además, el genocida tiene una madre y un padre. También ha sido evidente que posee energía demoníaca y fue el ejemplo de lo que le pudo haber pasado a Gash si Bao lo devoraba. Por otra parte, es la primera vez que Beliel usa las tarjetas, ya que, según lo visto en el capítulo 12, Brelda menciona que son algo que recién están probando. Todo esto, más la supuesta aparición de Goren, me hace teorizar que dicho demonio quizás no fue asesinado por Dawanbel en la batalla ni con el poder del privilegio, por lo que, tras la invasión de hace mil años, los enemigos se llevaron el cadáver de Goren y ahora lo están utilizando. En adición, esto puede implicar que hayan extraído su magia y la veremos usarse más adelante. También, esto le daría sentido el por qué Sophie sabía cómo revertir la magia de petrificación. En el futuro, tendremos una respuesta más certera, pero sí les puedo asegurar que aún faltan pruebas más sólidas para confirmar la teoría de que Goren y Cilear son tarjetas, porque aún es bastante refutable. Ya analizando a los enemigos, tuvimos algunos datos interesantes. Jimoda usó los poderes del fragmento mágico de Bogiru al devorárselos, creando un líquido oscuro que desintegra todo lo que toque tras recitar tres conjuros de este tipo. Aunque no queda claro si el fluido es parte de una habilidad de Jimoda, sí tiene sentido que desintegre cosas, ya que Bogiru tiene el término Bo, que es la abreviación de Boro, el que significa destruir en la nomenclatura de conjuros. Aunque Jimoda pareciera que se autohiere al principio, en realidad no sufre nada. Lo que vemos en su rostro es un derramamiento del líquido negro. Además, sus brazos se unen a este y no le sucede nada al pisarlo. En resumen, es una pequeña transformación simbiótica y él llama esto como pantano negro. Puede que a simple vista pareciera ridículo encerrar a los protagonistas en ese líquido del suelo, ya que fácilmente podrían saltarlo. Pero si colocamos atención, Jimoda toma el maletín invocando una mano desde el fluido, por lo que es muy probable que pueda estirar sus extremidades para atrapar a alguien en altura o bien controlar el líquido como lanzar un chorro. Por parte de la tarjeta grande de cuernos, demostró que, a pesar de su tamaño, tiene una gran destreza para realizar ciertas acrobacias como el salto giratorio que hizo. Asimismo, en él se usa Gadoruku, un conjuro de reforzamiento metálico, logrando resistir así el Sakeru Gadegash. Gadoruku, a pesar de tener un diseño muy distinto, es una versión inferior del conjuro Giganogadoruku de Barancha, la que también posee el conjuro Doruku, por lo que este fragmento oscuro de colmillos, similar al de Doruku que ya conocemos, le pertenece a Barancha, o al menos de su especie. Gracias al vial de Viraitzu, pudimos comprobar que los fragmentos mágicos se diferencian por especie y no por tipo de magia, ya que el diseño de Viraitzu tiene semejanzas con la especie de Romnos. Sin embargo, el demonio milenario llamado Erujo también posee esta magia, siendo una especie completamente distinta. En conclusión, el fragmento de Gadoruku es parte de la especie de Barancha, mientras que la de Doruku es de otro tipo de demonio animal, ya que los conjuros Doruku y Doru-sen de Gofure fueron una magia impuesta por el libro y no su original. Es posible que también veamos utilizar al enemigo de cuernos, Gu-riaruku, el conjuro de invisibilidad de Barancha, u otros que poseía. Por parte de Cileon, él usa Girufadomu-baru-suruku, el conjuro prohibido de Ryo que le da un gran poder físico, pero lo hace entrar en un estado de locura extrema. Este hechizo también tiene un diseño muy diferente comparado cuando lo usa Ryo. Hablando acerca de Brago, quien tiene 27 años, podemos notar que creció un montón, siendo ahora mucho más musculoso y robusto. Su diseño no se diferencia mucho del anterior debido a que ya era un adolescente, pero sí notamos cambios relevantes en los accesorios de sus piernas, caderas y pectoral, destacando aún más esa figura con cuernos, aunque la de la cintura los tiene distintos. Puede que estas figuras representen los posibles conjuros de criaturas que pueda obtener, o bien características que desarrollará décadas más adelante. La aparición de Brago fue algo muy imponente e intimidante. Con un simple Gura-virei, fue capaz de hacer caer a Cileon, quien estaba transformado. Después, lo decapita con un fuerte golpe. Sin embargo, esto no significa que Cileon haya muerto. Si recordamos a Sigi y tomamos en cuenta la teoría de que es una tarjeta, él, aún con todo el cuerpo descuartizado, siguió moviendo sus manos mientras hablaba, por lo que es viable considerar que Cileon sigue con vida. Por otra parte, hay cierta comparativa con Zeon, ya que él, con fuertes golpes, derribó a Ryo usando el mismo conjuro de Cileon. Sin embargo, aquí hay que notar ciertos detalles importantes. Primero, Cileon recibió de lleno un Sakeru de Gash, solo teniendo unas heridas leves. En la saga de Faudo, con el poder de Bao original, Gash causaba un daño gravísimo a Rodiux y Jedun, quienes estaban con el poder de Godufa. Por lo que Cileon no es una tarjeta débil ni regular, por algo Jimoda lo llama como el jefe. En adición, este enemigo fue capaz de esquivar y desviar todos los ataques de alta velocidad del manto de Gash, haciendo notar su gran destreza en combate. Además, su aliado de cuernos tuvo que usar un conjuro de reforzamiento para resistir el Sakeru de Gash. Todo esto nos hace determinar que Cileon es bastante más fuerte que Ryo, por lo que Brago golpeó a alguien mucho más resistente que dicho demonio a comparación del Zeon del primer manga, claro, sin desmerecerlo. En conclusión, la fuerza de Brago aumentó con considerablemente desde su último combate contra Cilear y Gash, pero en especial su batalla contra el genocida. Además, Brago al explorar la naturaleza de su magia, aprendió a expulsar ondas gravitatorias con sus manos. Por lo que, si no le hubieran arrebatado los conjuros, podría usar esto a favor para hacer puñetazos más poderosos. Aunque aún no sabemos si su habilidad especial siga intacta. Recordemos que Tio mencionó que poco a poco los demonios ya no pueden utilizarlas. Para terminar, algo interesante a tener en consideración es que está la teoría de que Gash podría dejar de estar vivo al tener que usar un cuerpo prestado, y algunos piensan que le podría pasar esto a Brago por haber experimentado lo mismo. Sin embargo, el cuerpo original de Brago sigue intacto, ya que desde su cadáver, Gash salvó su alma. Por lo que, si esta teoría llegara a ser cierta, Brago no moriría, sino que regresaría a su cuerpo original, aunque esa decisión y condición están establecidas por la misteriosa protectora. Por parte de Gash, él desapareció por completo al agotar sus últimas energías, tratando de salvar las almas de su pueblo, así que él sí tiene posibilidades de dejar de existir. Dejando a un lado esto, Gash y Guillomaro aparecieron repentinamente desde un lugar distinto al helicóptero, lo que significa que fueron transportados repentinamente por el libro rojo, tal como sucedió en la batalla de Tio. La coordinación con Apolo acerca de las almas significa que el rey encontró la manera de comunicarse hacia el mundo humano, y posiblemente sea a través de los libros de color y blancos. Recordemos que Guillomaro ya había informado a Apolo acerca de los sarcófagos, pero fue hace poco en el mundo demoníaco que los protagonistas supieron de las almas. Por otra parte, esto significa que Gash ya conversó con el sabio de los dragones y obtuvo el misterioso huevo del dragón del trueno, el que pronto lo veremos en acción. Tampoco descartemos que algunos de los demonios que reunió Ashuron le haya otorgado el cetro del oso a Tio. Con la resurrección y oh regreso pendiente de otros mamonos finalistas e importantes, ya es viable pensar que Tio y Kanchome sean enviados a proteger a otros humanos y demonios. Por ejemplo, que Tio ayude a Lien y Wonrei, mientras que Kanchome sea enviado a ayudar a Papi Purio y Lupa. En el próximo capítulo, veremos qué van a hacer los invasores ante el imponente poder de Brago, pero no olvidemos que, tal como lo señalé en el análisis anterior y este, todos ellos son tarjetas fuertes y resistentes. Pueden que todos usen rituales mágicos y a la vez se fusionen con su jefe para hacerle frente a este increíble demonio de la gravedad. En cada enfrentamiento, Makoto nos sorprende con lo que pueden llegar a ser los nuevos enemigos. Y que les ha parecido este video, iré subiendo otros de a poco, por lo que, si están interesados, pueden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.